Bueno, tal vez sea momento de que seas más como Stilossom. ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Oye, ten cuidado! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Es muy pesado! ¡No puedo pararlo! Se me ocurrió una idea. ¡Guau! ¿Me prestarías esa pesa a DJ? ¡Sí! Por favor, tómala. ¡Guau! ¡El padre de Ricky es muy fuerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Los tengo! ¡Con esto reduciré tu velocidad, Ricky! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Gracias, papá! ¡Oficial Bunker! ¡Cuidado! ¡Mascadas! ¡Oficial! Estoy feliz de alcanzarte. ¡No intentes frenar! ¡Aún no reparo tus frenos! Gracias, Maxwell. Pero tenemos un código cero. Situación bajo control. Gracias a un rescate seguro por parte de Hang Zoom. Bueno, recibí un poco de ayuda. Señor Zoom, ¿me enseñas a hacer esos giros en U a toda velocidad? ¿Cómo ganaste todo ese peso así? ¡Tableta! ¡Di! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡Funcionó! Después de todo, si eres un poco como Steel Awesome. Ah, de hecho, creo que voy a cambiar mi proyecto. Creo que tengo un modelo a seguir aún mejor. ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno, dos... ¡Barrón! ¡Barrón! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! ¡Olvidé cuál era el número tres! La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barrón! ¡Está por allá! ¡Sígan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! ¡El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Conozco ese sonido! Señor Speedy, ese es el juguete de Toot. Y ahí está la insignia del juguete de Buster. ¡Mmm! No estoy seguro de que sea un fantasma. Muy bien, niños. ¡Sálgan de ahí! ¡Tú, Chico y Buster! Ricky, ¡nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! Pensamos que eran una motocicleta fantasma. Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Luke, ¡tenemos tus caramelos! ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! Aquí es justo donde no está. Luke, no la vemos por ningún lado. ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca. Justo debajo de una gran nube. ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! Vamos. Hay que seguir buscando. ¡De acuerdo! ¡Aquí! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Yo no lo vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento. Siempre es buen día para grabar algo. ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo. El trabajo no espera para las motocicletas. Es lo que siempre he dicho. ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Ahí está! Los Scootbots tratan de agarrarlo. ¡Pero no pueden sostenerlo! ¡Campistas de rampa, vamos! ¡Sigan a su líder! ¡Yo! ¡Scootbots, regresen! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Wow! ¿A dónde vas? ¡Créeme! ¡Estoy siendo un líder! ¡Wow! ¿Cómo llegamos tan rápido? Este camino es mucho más corto. Sí, me voy por aquí todo el tiempo, cuando entrego pizzas. ¡Buen trabajo, Blip! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Blip! ¡Buen trabajo, Blip! ¡Buen trabajo! Ricky, tenemos un problema DJ, necesito tu caravana ¡Gancho al rescate! ¡Los de buster, salud! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Suntástico! ¡Suntástico! ¡Guau! ¡Maxwell! ¡Lo encontramos! ¡Blip nos llevó hasta ahí! ¡Lo hice! ¡En serio, de verdad lo hice! ¡Blip! Supongo ¡Qué raro! Todas las aplicaciones se volvieron locas ¡GPS! ¿Dónde estoy? Está en la heladería ¡Disfrute un delicioso helado! ¡Helado! ¿Dónde? Eso es del otro lado del pueblo Mi GPS está perdido La idea de tener un GPS es no perderte ¡Oh! ¿Qué pasa con mi tableta? ¡Debo conseguir una señal! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No puede ser! Todas mis aplicaciones necesitan de un gran satélite para funcionar ¡Pero no encuentro uno! ¡Vamos! ¡Funcionen! ¡Funcionen! ¡Debe ser el viento! ¿Dónde está el gran satélite? ¡Villa Parabrisa! ¡Oh! ¡El punto más alto de Wilford! ¡Oh! ¡Pero hay demasiado viento para ir ahí arriba! Voy a intentar buscar señal en la siguiente calle ¡Vamos! ¡Por favor, aplicaciones! ¡Necesito que funcionen! ¡Necesito mis equipos! ¡Mis equipos! ¡Wow! ¡Scutio está muy molesta! ¡Oye! ¿Y qué pasa si hay viento? ¡Deberíamos revisar el satélite! ¡Podemos ayudarla para que sus equipos funcionen otra vez! ¡Toda velocidad! Amigos, ¿ya vieron lo alto que está? ¡Es demasiado alto! ¡Amigos! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡ Ah! ¡Oh! ¡�! ¡Oh! 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 ¡Muestra Backly! ¡Maestra Backly! ¡Oh! ¿Pero qué es lo que le está pasando? ¿Mi líquido de frenos otra vez? ¡Lo siento! Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Bykle. ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no, Steel Awesome! ¡No nuestra camina! La Maestra Bykle es como Steel Awesome. Necesitamos más velocidad como Steel Awesome. Amigos, tengo una idea. Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Es hora de hacer algo con este artilugio! ¡Scootior! ¡Loop! ¿Pueden ir a buscar a la Maestra Bykle? ¡Sí! ¡Sí! DJ, ¿puedes traer esta tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya viene de regreso! ¡Carruz! ¡Ricky, al rescate! ¡Excelente! Gracias, Ricky. ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡Oh! Maxwell, ¿a dónde vas con tanta prisa? Oficial, di un Bunker volador. Vas al bando. Necesito una fotografía. ¡Vueltas de contacto! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. ¡Más lento! ¡No! Tienen que creerme. ¡Aquí! Por fin está sucediendo. El momento para el que entrené toda mi vida. ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alienso! ¡No! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! 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 ¡Ahí está! ¡Primero debemos hacer contacto! ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! No sé qué hay ahí dentro, pero en serio quiero uno de esos. ¡Ajá! Debemos llevársela a mi papá. Pero... podemos abrirla un poco. No creo que esté bien eso. ¡Ay! Tienes razón, DJ. Le hice una promesa a mi papá. ¡Wow! ¡Oh! ¡Y voy a cumplir mi promesa! ¡Sin importar qué tan difícil sea! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Pero ahora mismo es muy difícil! ¡Uy! ¿Qué eres tú? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Lo es! ¡Es un deslizador Broom! ¡De verdad! ¡Es el mejor y más veloz juguete que alguna vez hayan inventado! ¡Está fuera de la caja! ¡Mi padre va a pensar que lo abrí! ¡Pero no lo hiciste! ¡Pero él no lo sabe! ¡Necesitamos regresarlo a la caja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Hagamos zoom! ¡Podemos atraparla! ¡Zoom! ¡Y fuera! ¡Wow! ¡Debemos detenerlo! ¡Nada puede detener a este deslizador! ¡Gancho al rescate! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Loop! ¡Sube y deténlo! ¡No puedo detenerlo por mucho tiempo! ¡Necesito una rampa! ¡Rum, rum! ¡Yo soy una rampa! ¡Estoy dando la vuelta para despegar del piso! ¡Woohoo! ¡Este deslizador es fantástico! ¡No detuve ningún plan malvado esta semana, ni nunca! ¡Pero no sabemos qué puede pasar! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡77 F! ¡Poste ligeramente doblado! ¡Scutio! ¡Muéstrame el Capítulo 7 de Justicia en dos ruedas! ¡Entendido! Creo que es el escondite secreto de Moffler, Kronk. ¡Oficial Conker! ¿Qué es ese lugar? Ah, solo es una cochera abandonada. ¿No debemos revisar? Ese es un código cero, Ricky. Todo está bien. Nadie la ha usado en muchos años. Creo que voy a tener que ir a ver. ¡Oye! ¡Esas huellas se ven frescas! ¡Oh! ¡Oficial Conker! ¡Si nadie lo ha usado en años, ¿por qué hay huellas frescas? ¡Y he observado algo de movimiento en el interior! ¡Seguro debe ser Moffler, Kronk! ¡Mmm! ¡Puede que sí sea algo! ¡Sí! ¡Un plan malvado! ¿Podemos detenerlo, por favor? ¡No! ¡Por el momento no vamos a detener ningún plan malvado! ¡No! ¡Hay reglas! ¡Iré a revisar! ¡Fantástico! ¡Y creo que necesitará refuerzos! ¡Detente ahí, Ricky! ¡Te llamaré si te necesito! Hmm... ¡Jum! ¡Oficial Bunker! ¿Qué cree que es lo mejor de Wilford? Déjame pensar. Wilford... Bueno, no hay mucho tráfico. Solo... los corredores ocasionales. ¿Da muchas infracciones? Sí, cuando rompen las reglas. ¿Podría mostrarnos? ¡Infraccioneme! ¡Sería increíble para nuestra película! Bueno... Solo se me permite poner infracciones cuando se ha roto una regla. ¡Eso también es una regla! ¡Por favor! ¡Es un proyecto de la escuela! ¡Lo van a ver todos en la pantalla grande! ¡Oh, en pantalla grande! Bueno... ¡Tal vez solo esta vez! ¡Sí! Ricky Zoom... Voy a tener que infraccionarte por... ¿Por qué es la infracción? Por ser asombroso. No damos infracciones por eso. Solo fija... ¡Él es increíble! Oh, entendido. Voy a darte una infracción por... ser... asombroso. ¡Qué aparato tan increíble! Lo siento, oficial Bunker, pero no puedo evitarlo. Oye, espera solo un minuto, Toot. ¡Está haciéndolo otra vez! ¡Ay, es gracioso! ¡Oh! ¡Ese es el equipo oficial de la policía! ¡Alto! ¡En el nombre de la ley! ¡Ya fue suficiente, Toot! ¡Eso solo es para uso de la policía! ¡Soy la Sargento Toot! ¡Y voy a darte una infracción! ¡Ya no más infracciones! ¡Eso es genial! ¡Tengo todo grabado! ¡Esto es la cosa más divertida que jamás haya visto! ¡La segunda cosa más divertida es el rostro de Ricky ahora! ¡Jajaja! ¡Ay, está bien!